¡Suscríbete! Todos estos eventos que la verdad van a ser bastante geniales Finalización del evento de la colaboración de Free Fire X Demon Slayer Y lo que vendrá siendo pues el inicio del parecer del evento del DL Buya Que les voy a estar mostrando lo que vendrá siendo pues este video a continuación Pero bueno gente, antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse Activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscribanse y activan la campanita Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ahora sí vamos a seguir con esta información Si quieres reclamar Rooks, Gemas, Fichas y Diamantes Busca en Google VGH de ese club e ingresa a la primera opción de Home Una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de Rooks, Gemas o cosas que necesites Yo las voy a estar sorteando y regalando Y por favor gente en efecto acaba pues yo de sacar lo que vendrá siendo pues esta posible agenda semanal Ya la hice con lo que vendrá siendo pues todos estos eventos que son muy probables vale Y muy posibles que van a estar llegando la próxima semana De una vez les digo que van a ser eventos que van a estar bastante geniales Bastante chidos, muy interesantes y muy muy buenos Para que ustedes se vayan entrando de todo eso que va a estar llegando a continuación este video Vale gente pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a lo que vendrá siendo pues mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando en la parte de por acá Aquí lo pueden estar viendo este canal secundario En el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos Videos un poco más divertidos Videos en los cuales pues prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente estoy haciendo directos todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar lo que vendrá siendo pues este canal Se los voy a dejar este canal en la descripción Así como lo que vendrá siendo pues mi canal de Twitch Que la verdad está bastante genial y muy interesante Y ahora sí vamos a ir con lo que vendrá siendo pues esta agenda Que la pueden ver de una vez en la parte de por acá Aquí la pueden estar observando Aquí la pueden estar observando medio por encima Están vendrá siendo pues la posible agenda semana de la próxima semana Con todos esos eventos que pues al parecer se les llega a tu próximamente De una vez les digo que parece que está bastante genial Está bastante chida y muy interesante Pero vamos a analizar lo que vendrá siendo pues esta posible agenda Día por día, evento por evento, a ver que cosas van a estar llegando Comenzando con el día mierda Perdón El día miércoles Aquí lo pueden estar observando En lo que vendrá siendo pues esta posible llegada ¿Vale? Con lo que vendrá siendo pues esta posible llegada De lo que vendrá siendo pues esta skin Que básicamente es una skin del evento del día del Buya 2021 Si no estoy mal Aquí la pueden estar viendo Esta skin morada que Daniela trajo En su momento en el día del Buya Que si no estoy mal En su momento la estuve traiendo en una ruleta mágica Creo que no estoy muy seguro Pero pues en caso de que regrese este año Que es muy probable ya que como ya saben Garena en los eventos del día del Buya Que va a ser el estilo Suele reciclar bastante lo que vendrá siendo por las skins Entonces yo creo que esta vez no va a ser la excepción Y muy probablemente Garena estará trayendo de nuevo esta skin Seguramente lo que vendrá siendo pues ruleta mágica Que fue el mismo evento en el que Garena lo trajo por primera vez Que la verdad es un evento que no está para nada mal Me parece que es incluso hasta un buen evento Y en caso de que no llegue pues en ruleta mágica Muy probablemente estará llegando En una especie de evento web o algo por el estilo Sin embargo puede estará llegando seguramente dentro de muy pronto Ahí la pueden observar La skin que la verdad está bastante genial Vale gente Cuando tenemos el día jueves También lo que vendrá siendo pues el posible regreso Lo que vendrá siendo pues esta skin que pueden observar Que si no se mal Es también relacionada al evento del día del Buya El año pasado Y también esta cuestión como Battle in Style Ahí la pueden estar observando Una skin que realmente está bastante genial Está bastante épica Y que según las filtraciones Podría estar llegando dentro de muy pronto Se me había olvidado decirle Créditos a Carlos Andrés Flor Alvarado Que fue la persona que me ayudó a hacer esta agenda Y pues uno de los posibles eventos En el cual podría estar llegando esta skin Podría ser evento del luchador O en lo que vendrá siendo pues directamente Un evento web Como lo que vendrá siendo pues no se Torre del Rey o cosas por el estilo Entonces como pueden estar observando Es bastante probable O incluso en un evento royal Como lo que vendrá siendo pues Roleta de tokens o cosas por el estilo Vale gente lo más seguro es que va a estar llegando En una especie de estos eventos por el estilo Ahí la pueden ver Skin que la verdad está bastante genial Es bastante épica Y muy probablemente la vamos a ver dentro de muy pronto Vale gente con este inicio De la fecha del día del Buya Que como saben según las filtraciones El día del Buya Estaría iniciando dentro de muy pronto Cosa que la verdad pues está bastante genial Para lo que vendrá siendo pues El próximo fin de semana También tendríamos lo que vendrá siendo pues La cuestión vale Lo que vendrá siendo pues El descuento Para lo que sería Esa ruleta de agua Vale Con lo que vendrá siendo pues Este emoji Perdón Emote De lo que vendrá siendo pues Esta cuestión vale De la animación de Katana Aquí la pueden estar observando Y también lo que vendrá siendo pues La ruleta de tokens De Tanjiro Que como saben Llega el día de mañana Entonces estos eventos Van a estar llegando En descuento Para la próxima semana Cosa que la verdad pues Está bastante genial Está bastante épica Y este descuento Seguramente va a ser Aproximadamente el 50% Para poder conseguir Lo que vendrá siendo Para las skins Mucho más baratas Cosa que la verdad pues Está bastante genial Y ya se ha confirmado Que va a estar llegando Vale gente También lo que vendrá siendo pues El día viernes Muy probablemente lo que vendrá siendo pues Esa skin de Zenitsu Ahí la pueden estar observando En lo que vendrá siendo pues Este evento de ruleta de tokens Aquí lo pueden estar viendo Bueno me confundí No es Ruleta de tokens Sino que más bien Es ruleta mágica Aquí la pueden estar observando Sinceramente está bastante genial Está bastante épica Y estará llegando A partir de lo que vendrá siendo pues El 13 de octubre Que sigue evidentemente La próxima semana Cosa que la verdad pues Está bastante genial Está bastante épico Bastante chido Y lo vamos a ver dentro Muy pronto Realmente me parece que va a ser Una ruleta muy buena Con lo que vendrá siendo pues Esta skin de Zenitsu Que me parece una skin Que está increíblemente épica Muy genial Muy bacana Y la vamos a ver Esta próxima semana No solo la skin Sino que también vamos a tener Lo que vendrá siendo pues Este mote de Zenitsu Con lo que vendrá siendo pues La respiración de rayo Primera postura Cosa que la verdad pues Está bastante genial Y muy muy épica Vale gente Eso para el día viernes El día sábado posiblemente Tendríamos lo que vendrá siendo Para la llegada Del evento unicornio Este evento que venimos Esperando de hace décadas Y se espera que pronto Garena lo traiga Ok Esto ya es más que todo Como una posibilidad Entre más Garena Se tarda en traerlo Es mucho más probable Que llegue Evidentemente Pero pues se espera Que ya dentro de pronto Lo traiga Ojalá que sí Y ojalá que sea como Como una transición Vale Entre la colaboración Cuando mueres de ayer Y lo que vendrá siendo Pues el evento del día Del bulla Es lo que se espera Ojalá que sí Sea como una especie De transición Para que por lo menos Lleguen Ya que en otras regiones Garena la ha traído Y estas skins Deberían haber llegado En julio Entonces bueno No sé que Garena espera Pero lo más interesante De todo a mí me parece Lo que vendrá siendo Pues los puños Que seguramente Van a estar llegando En torre de tokens Junto a la skin De hombre de unicornio O cosas por el estilo Vale gente El día lunes Tendríamos posiblemente La llegada De lo que vendrá siendo Pues alguna ruleta mágica Con arma evolutiva Se habla como saben De lo que vendrá siendo Pues el posible regreso De la Thompson evolutiva Pero es mucho más probable Lo que vendrá siendo Pues la llegada De lo que vendrá siendo Esa skin De la grosa evolutiva Que vendrá siendo Pues la grosa evolutiva La grosa evolutiva Es mucho Mucho más probable Que llegue Más que la Thompson evolutiva Ya que Garena La ha estado trayendo Pues últimamente En otras regiones En ruleta mágica Evidentemente Cualquiera que llegue Sería llegando en ruleta mágica Y lo más probable Es que llegue La grosa evolutiva Una grosa que la verdad Pues está bastante genial Está bastante épica Muy genial Muy bacana Muy interesante Y que ojalá Le hagamos dentro muy pronto Y ya por último Gente lo que vendrá siendo Pues seguramente La llegada de estas dos skins Que como saben Son relacionadas A lo que vendrá siendo Pues el evento Del día del Buya Y lo que vendrá siendo Pues todo lo relacionado A lo nuevo Del día del Buya Para lo que vendrá siendo Pues este año 2023 Seguramente va a estar iniciando También a partir del día Martes O de la próxima semana Con lo que vendrá siendo Pues eventos web Eventos royal Y cosas por el estilo Aquí pueden ver Lo que vendrá siendo Pues estas dos skins Que son algunas de las cosas Que van a estar llegando Cosa que la verdad Pues está bastante genial Está bastante buena Y muy épica Para lo que vendrá siendo Presente del día del Buya Previo a la Free Fire World Series ¿Vale gente? Y esta básicamente Vendrá siendo la posible Agenda semanal Digamos en los comentarios Que les pareció Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Recuerden que tengo Un canal sin cuenta Lo tengo en el TikTok Y que ahorita os queda Que hay un buen evento semanal Además de que ahorita os queda En el Twitch En el próximo video Chao Chau Chau